Muy buenas gente, estoy aquí en Pinturillo y pues bueno, co-decoración, what the fuck, como se hace eso? Eh, pues bueno, los voy a trolear, voy a hacer un mamarracho La verdad es que yo si se que es co-decoración, es por ejemplo una decoración no terminada, pero los voy a trolear Voy a cambiar de color Bueno, para las personas que no saben que es co-decoración, es por ejemplo una decoración Por ejemplo algo que ustedes están decorando y no lo pueden terminar Por ejemplo ahí si yo, para si no los trolearía, haría una torta pero no bien decorada, o sea no terminada Bueno, los voy a trolear, voy a hacer muchas bobadas Va a hacer un corte Bueno gente, ya los he actuado, adiós